bienvenidos a un vídeo más de hazlo tú mismo con Mare Martínez el día de hoy vamos a estar poniendo una fence metálica y lo vamos a estar haciendo paso a paso te voy a estar mostrando los materiales necesarios para poder hacerlo lo que queremos hacer es poner aquí lo que es la fence para liquidarle espacio la idea de esto es dar espacio suficiente para water heater y también cubrirlo como está en un alley si queremos tener ya la división puesta ok entonces vamos a estar haciéndolo paso a paso le me gusta compartan el vídeo ayudas increíblemente bueno entonces poco a poco vamos a ir viendo los materiales necesarios vamos a ver lo que son los posts y lo que es el line post cuál es la diferencia ok el término post va a ser siempre más grueso y son los que conectan los terminales de pocas formas aquí va un término post que es uno de esquina y es el más grueso ok otro término post va en la esquina donde va a cruzar la fence ok y otro término post va a ir a donde se va a conectar ok en pocas palabras estos son los términos todos son más gruesos ahora lo que es un line post podemos decir un poquito más livianos aquí podemos ver son gruesos pero no tanto los line post estos van entre la línea ok no tiene que ir en una distancia de más de 10 pies entonces pocas formas quieren uno tenerlo por lo menos cada ocho pies diría yo no más de 10 pies ok entonces y como en este que es de 20 le voy a poner dos line post lo voy a poner aproximadamente en cada seis ok y así va a quedar perfecto ahora un line post no lo voy a poner aquí porque son como cuatro piezas eso no lo queremos cuando es más de 10 piezas que entonces aquí están los line post ahora lo que vamos a hacer es hacer las aberturas que vamos a hacer las aberturas y te los voy a enseñar que lo que utilizo para perforar sacar la tierra y comenzar con esa parte vamos a hacerlo bueno ya tengo marcado donde va a ir el post vamos a venir y taladrarlo con éste y 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 Bueno, ahora ya que tengo la abertura al tamaño del scope, ya puedo comenzar a meternosla. Bueno, ya tenemos los tres que son los post terminales, tenemos uno aquí, tenemos el de la esquina y tenemos el otro. Ahora, esto no usé una línea de hilo para nivelarlo, pero lo medí bien. También uso el ángulo derecho para saber que si está en línea, como solo son cuatro post, no costaría nada. Igual para este lado de aquí, aquí lo pude ver, para que quede en línea. Aparte, es que cuando le aplique el cemento, vamos a usar un anivelador, para ver que está a nivel, también para que esté plopped. Y los que son los post de línea, que van a ir aquí, los voy a hacer, pero los voy a hacer cuando ya estén puestos los post terminales, ¿ok? Para que me quede perfecto y así los puedo usar de base. Entonces ya pusimos los términos post, ¿ok? Ahora vamos a venir y poner lo que son los line post. Ahora, ¿por qué puse los términos post? Fue porque ya puedo sacar las medidas con esos postes ya puestos. Entonces me hizo fácil ya marcar donde van a ir los line post, que aquí podemos dar cuenta que aquí va uno y aquí va otro. Ahora, usualmente se ponen entre ocho a diez pies, lo máximo que tienen que ir los line post, de lo que es distancia de uno a otro. En este caso están en siete y medio. Entonces entre más corte es mejor, ¿va? Más soporte, pero no más de diez. Entonces eso es muy importante. Entonces ahorita ya tengo marcado, ya voy a comenzar a hacer las preparaciones ya para poner los line post. Vamos a hacerlo. Entonces aquí ya tenemos puestos los terminal post, que son estos. También tenemos los line post, ¿ok? Como ustedes dieron cuenta, los line post los puse de último para ver la alineación. Ok, ahora si te vienes para acá y alineas lo que es aquí para allá, te vas a dar cuenta que está recto. Pero es mucho más fácil alinearlos cuando pones los términos primeros, ¿ok? Ahí estamos. Ahorita ya vamos a esperar que se seque. Le vamos a dar para el siguiente día y así ya podemos seguir con la siguiente parte de este video, ¿ok? Vamos. Bueno, ya estamos en el siguiente día. Ahora vamos a comenzar a poner lo que ya es la barra, ¿ok? Ciertos materiales que van a utilizar ahorita se los voy a mostrar. Son muy necesarios. Lo comencemos a ver, ¿ok? Ahora ya podemos ver, ya está completamente seco. La primera parte que vamos a ver es el post que se ponen lo que es a través. ¿Ok? Este se llama el bravo. Esto es esto de aquí, ¿ok? Este post que se va a introducirlo a esto. Entonces tienes que comprar esta parte y estos van en los line posts, ¿ok? Muy necesarios. Así como aquí hay dos. Estos van adentro. Otra parte que van a necesitar es lo que es el final, que es esto, ¿ok? Este final va aquí y esto nos lleva a ajustar a esta parte de aquí con estos clips, ¿ok? Aquí podemos ver los clips. Ahora, un clip, pero voy a mostrar este clip, ¿ok? Se ajusta aquí así y así es como se va a sostener el tubo, ¿ok? Los otros tres clips va a ser para venir y poder sostener esto, ¿ok? ¿Qué es lo que sucede? Es que la barda la vamos a introducir y esto se lo introduce a la barda, ¿ok? Estos van a ayudar a darle tensión para poder jalarla, ¿ok? Estos clips son para estos. Le voy a poner cuatro clips, ¿ok? Este es de seis pies. Entonces, por eso uso cuatro clips. Y ya con esto ya se le puede dar tensión, ¿ok? Otro que no se puede olvidar y es este cable de tensión. Este cable de tensión es para la parte de abajo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es que tenemos tensión arriba por el tubo y tenemos tensión abajo con el cable. Esto es para mantener el soporte de la baranda fuerte, ¿ok? Esto es muy necesario. Aquí podemos ver, llega hasta acá, ¿ok? Ahora, en esta parte de aquí, no va a llevar tensión del tubo porque la voy a girar. Pero lo que sí va a llevar son estos clips. Estos clips solo va a ser para el tubo de arriba. El que viene para allá y el otro tubo de aquí para allá, ¿ok? Eso es todo en los materiales, ¿ok? Estas tapaderas son para los terminal posts. Tenemos una, dos, tres y estas son para los lifos que van en el tubo adentro. Ahora vamos a comenzar poniendo lo que es el tubo. Comencemos. Bueno, entonces ya posicionamos esto. Aquí podemos ver cómo quedó, ¿ok? En este de aquí usamos lo que es este sleeve, ¿ok? Para darle resistencia en la parte de la conexión, ¿ok? Aquí podemos ver cómo quedó quedando. Miren, en esta parte de aquí, aquí podemos ver cómo quedaron las dos partes, una encima del otro. Aquí lo podemos ver. Entonces aquí, ahora vamos a poner lo que es el cable de tensión que va en la parte de abajo. Y después ya vamos a poner lo que es ya el fence, ¿ok? Vamos. Bueno, ahora estamos poniendo el cable de tensión, ¿ok? Se pone en una de estas. ¿Ok? Aquí está el cable de tensión. Ya tengo la primera parte ya puesta. Esto ya está en ustedes. Si se lo quieren cortar, yo solo lo enrollo fuerte. Ahorita lo vayamos a enrollar, ¿ok? Y vamos toda esta parte de aquí. Ahorita no está con tensión porque la tensión se la vamos a poner a este lado de aquí. Ahora, ¿cómo poner la tensión en diferentes formas? Después de hacer una perforación a lo que es al tubo y pasarlo ahí y darle vueltas. O puedes usar una pala así como esta y jalarlo. Entonces, una de dos, como quieran. Pero ahí sí va a entrar ayuda de alguien porque mientras jalan, pueden ir apretando. ¿Ok? Vamos a poner tensión. Bueno, ahí podemos ver cómo va quedando, ¿ok? Y ahorita les voy a decir puntos importantes al momento de venir y poner esta, ¿ok? Ya la fence va quedando. Primero pongo un lado y después ya vamos al final. Ahora les voy a mostrar ciertas cosas que tienen que saber para no cometer errores. Bueno, puntos importantes, ¿ok? Aquí ya vamos poniendo lo que es el final, ¿ok? Ciertas cuestiones. Hay una herramienta para venir y tener la tensión necesaria. Si no tiene la herramienta, yo use estos que se usan para apretar, ¿ok? Y funciona muy bien. La barra se sobrepasa en la parte donde uno piensa, donde va a ser la tensión necesaria para hacerla. En este sentido, aquí lo sobrepasé. Ya después lo corto. Ahora, no hay que confundirse. Hay diferentes tipos de clips, ¿ok? Este clip de aquí que es redondo y se vea que así son para venir y la parte de arriba, ¿ok? Para lo que es el tubo. Pero para venir y sujetar la barra son estos, ¿ok? Son más largos y son necesarios para venir y que sujete esto. Entonces, no se confundan cuando lo hagan, ¿ok? Esta es para la parte de arriba y esta es para esta parte de aquí. Solo tienen que ver la medida del tubo, ¿ok? Para que les quede. Esto así les va a quedar aquí así como está. Entonces, está la tensión. Ya lo jalamos y ahí lo vamos apretando. Bastante sencillo. También tenemos lo que son, aquí podemos ver, lo que es de una u otra manera el cable de tensión. Lo estoy trapasando lo que es la malla para que quede, ¿ok? Aquí podemos ver. Y también usé estos tipos de clips de alambre para sujetar lo que son los tubos para que vaya quedando sujetado. Aquí podemos ver. Ahora aquí todavía no lo he sujetado, pero si pueden ver aquí, aquí ya está bien sujetado, ¿ok? Ahí lo podemos ver como quedó bastante sólido. Ahí ya va quedando. Entonces, traspasé todo, ya está quedando sólido y vamos quedando. Bueno, si se preguntan cómo corto yo lo que es el alambre, ¿ok? Así como este, lo corto con esto, ¿ok? Hay unas más fuertes, con esta me funciona. Ok, aquí ya vamos apretando una. Con esta la voy jalando. Ya está cortado, ya sólo para jalarla y ajustarla. Y así es como se ponen estas. Lo corto, ya está corto. Bueno, así se ve, así son unas nuevas, estas, miren como se pone, ok, viene uno y lo sostiene, si ya con eso ya lo prensa, ok, y ya le puede comenzar a la vuelta, miren ahí. Bueno amigos, ahí quedó el proyecto, pueden ver quedó bastante sólido, muy bonito, ok, no nos salió más de 600 dólares, creo que cobran como 1500 para poner algo así, entonces nos quedó bastante bien, fácil, bonito y sencillo es porque les haya gustado y nos estamos viendo en la próxima, recuerden que no hay nada imposible y que todo lo pueden hacer si se lo proponen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!